Bueno, tenemos que hablar un poquito en el ámbito internacional, Jorge, y televidentes para ver cómo se está viviendo una nueva oleada de casos positivos de COVID, pero esta vez en Alemania. Queremos conocer un poquito acerca de las disposiciones también que están tomando en ese país para ver si de repente nos sirve de ejemplo también a nosotros para tener en cuenta cómo están manejando entonces desde ese sitio. Por eso es que tenemos un contacto ya con una compatriota en ese lugar. Así es, se trata de Sara Villalba, con quien tenemos un contacto vía Skype, quien nos atendió. Muchas gracias, Sara, por atendernos, por sobre todas las cosas. Y bueno, queremos saber un poquito más acerca de cómo se está viviendo esta segunda ola de contagios allí en la zona de Alemania. Primeramente, ¿en qué ciudad, en qué parte misma estás? Y también relatarnos un poquito sobre las vivencias que se está viviendo en este momento en ese sector. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes para todos ustedes. Bueno, sí, nosotros estamos en confinamiento a partir del día miércoles hasta el 10 de enero. ¿Dieron un poquito de tiempo para comprar habitudes? Estaciones de servicio, puntos de socorro y ese tipo de comercios, ¿verdad? Pero eso también varía de acuerdo a la ciudad en la que te encuentres y según las necesidades que pueda llegar a tener la ciudad. Las comidas se pueden retirar más bien con el tema del servicio de delivery, porque los restaurantes inicialmente estaban habilitados como para que la gente se pueda ir a buscar bebidas y ese tipo de cosas. Pero ahora está totalmente restringido la bebida alcohólica porque la gente se juntaba frente a los restaurantes y al final era lo mismo, ¿verdad? Estaban no respetando el distanciamiento social y esto generaba una acumulación de gente por lo cual se volvió a contagiar, ¿verdad? Sí, el tema de los contagios subió impresionantemente, es más, hace tres días estamos manteniéndonos sobre la base de 30.000 contagios por día y el viernes fue el punto más alto con 33.777 contagios y 958 muertos, casi 1.000 en 24 horas, ¿verdad? Y tres días consecutivos estamos con esos mismos números. Ahora para las fiestas, el 24 al 26 está permitido que nos juntemos en un grupo familiar cercano de cinco personas para estas fiestas. Tiene que ser familiar cercano, aclaro, no vecinos, no otros amigos, ¿verdad? Son tres días porque normalmente aquí en Alemania se festeja el feriado, ¿verdad? Bueno, en instantes vamos a tratar de mejorar la comunicación. Sabemos que nuestra compatriota está también bastante lejos y de repente hay un poquito de interferencias. Y a Sara, si nos estás escuchando, ya vamos a solucionar esos problemas técnicos porque de repente nos llega en silencio cuando estás hablando. Pero tremendo esto, cómo se está viviendo también y relataba recién Tania las disposiciones para retirar la comida en modo delivery. Son medidas que en cierta manera es como que nuestro gobierno, evidentemente Jorge, está tomando también ejemplo de lo que hacen otros países. No es que solamente acá se toma estas disposiciones, sino también a nivel mundial y un país de primer mundo, como se dice, como lo es Alemania. Hasta el 10 de enero decía que van a estar prácticamente en cuarentena con todas estas limitaciones y restricciones a la hora de salir de las casas y por sobre todo de compartir solamente con el entorno o núcleo familiar cercano. Así es, y bueno, lo decía la propia Sara, casi mil muertos en 24 horas, bastante preocupante. Y bueno, Alemania era considerada prácticamente un país ejemplar en torno a las medidas contra el COVID-19 y cómo venían afrontando la situación. Sin embargo, esto cambió radicalmente en estos últimos días, Sara. La verdad es que aquí las restricciones, como te contaba, varían de acuerdo a la ciudad y la cantidad de contagios que hay por zona. Pero aquí el tema del uso de tapabocas es exclusivo cuando vas a ingresar a un punto de supermercado, farmacia o algo así, que sea un ambiente cerrado y en los denominados puntos rojos, que todos los días nosotros verificamos en una página de internet, según tu ciudad, si va variando esto, ¿verdad? En esos puntos rojos, sean al aire libre, si está marcado en rojo, tenés que utilizar tapabocas. Yo lo que te estaba comentando es que también se prohibió el uso y venta de pirotecnia y fuegos artificiales. ¿Por qué esto? Porque lo que quieren es evitar que este tipo de accidentes que suelen haber con la pirotecnia ocupen a los médicos y los espacios del sistema de salud, que se encuentra colapsado en el sentido de médicos, de personal médico. No así todo lo que se refiere a equipamientos, que Alemania aún tiene camas, incluso para armarse y trasladarse de urgencia a cualquier hospital que fuera requerido. En tu caso particular, Sara, ¿has tenido ya esta enfermedad, el virus en sí, o tuviste alguna experiencia con personas cercanas, familiares, quienes dieron positivo al virus? Bueno, la verdad que yo estoy pasando en este mismo momento por una secuela del COVID, ¿verdad? Tengo un problema neurológico ahora porque inicialmente pensamos que era solamente una neumonía porque fue algo que se detectó en 17 días después recién de que yo empecé con los síntomas. Estaba ya en el hospital, estuve un tiempo en el hospital, hace una semana estuve otra vez otro tiempo porque estoy volviendo cada rato, me quedo 8 días, 10 días en el hospital sin poderle ver a mi hijo y a mi familia, me afecta muy de cerca. Entonces por eso también a mí me hace sentir muy mal la gente que es incrédula. Yo tengo un problema en el que tengo una parálisis de mi ojo del lado izquierdo, mi ojo no gira totalmente y no sabemos 100% si a causa de esto, pero es una gran sospecha que sea esto porque el COVID genera este tipo de cosas porque uno siente la falta de aire y al momento que el oxígeno no llegue realmente como debe llegar al cerebro, puede producir este tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué recomendaciones das, por ejemplo, al gobierno paraguayo y también a toda la población paraguaya que está viendo en este momento este canal? ¿Cuál es tu recomendación específicamente teniendo en cuenta esta situación que están viviendo allí en Alemania? Bueno, mira, yo lo que les quiero decir es que primero tienen que creer, hay que creer y hay que entender que esta es una enfermedad que así bien a muchas personas le puede afectar de forma muy superficial, a otras le puede afectar de forma mucho más fuerte y tenemos que aprender a vivir en el amor, porque si nos empezamos a respetar unos a otros, esto que se está expandiendo no va a ser tanto, ¿verdad? Si yo le respeto a mi vecino y me cuido, esa es la única manera hoy en día. Me molesta mucho, te tengo que decir, tengo muchísimos contactos, amigos de Paraguay, en los que suben todos los días sus fiestas, sus acontecimientos con otros amigos, con parientes y no veo tapabocas, no veo nada o veo el tapabocas acá y no sé cómo otros sistemas de cuidado tienen. Si bien Paraguay es un ejemplo a nivel mundial, debo decir, por los cuidados que tiene, de lavarse las manos, de que le tomen la temperatura, de que le coloquen alcohol y todo eso, este tipo de sistema, antes de ingresar a cada tienda. En ese sentido Paraguay es un ejemplo, porque acá en Alemania no, acá es a conciencia, ¿verdad? De cada persona. Quien se quiere poner todo eso es a conciencia, no es obligatorio. Si el tapabocas solamente el lugar es cerrado. Entonces, dejen, para mí les diría que dejen de hacer esas reuniones de forma masiva, o que si lo hacen, por lo menos que tomen las medidas, porque se vienen las fiestas, gente, se viene Navidad, año no, una cultura fuertísima para Paraguay, una cultura de familia tradicional que para todo el mundo es así. Y se van a juntar, se van a reunir, porque yo sé que nada ni nadie le va a separar, pero háganlo con respeto, háganlo con amor, cuídense, porque Alemania es una potencia mundial, como vos dijiste, en Europa es el país que está mejor preparado para esto, y estamos con mil muertos por día. Por favor, gente, abran los ojos, esta es una realidad. Y los hospitales, ¿qué tal? Las camas, está colapsado el sistema de salud, también se presenta el mismo problema que hay acá, que de repente se han llenado lo que son las camas de terapia. No, eso te comentaba de que, bueno, Alemania compró, a partir de la primera ola, compró 80 mil toneladas de equipamientos por día para prepararse. Entonces, sí hay equipamientos todavía, si bien está lleno, está la mayoría en uso, todavía tenemos camas, todavía incluso hay camas que son armables, que se pueden trasladar de forma inmediata para cualquier hospital que lo necesite. Pero el problema más grande que tiene Alemania es la capacidad de personal médico. Antes que llegue la pandemia, ya no había suficiente personal para la cantidad de gente que ingresó a Alemania pidiendo asilo, pidiendo ayuda, una cantidad de gente que está aquí en Alemania que sobrepasó el cupo. Imagínense ahora con la pandemia. Entonces, por eso es que ellos están tratando de evitar que cualquier persona necesite utilizar el sistema de salud que no fuera a causa del COVID. Realmente ese último relato coincide con la situación también aquí en Paraguay, porque varias veces hablaban en las autoridades de que si bien se habilitan camas, evidentemente hay también una escasez de profesionales, por ejemplo, de terapia intensiva. Lo que yo quisiera destacar también por último nada más es que, bueno, Alemania aún tiene camas disponibles, inclusive se ha preparado para el COVID-19, pero esto no es un seguro de vida, no es que vos accedes a una cama de terapia intensiva y vas a salvarte la vida, sino que más bien es para tratarte en el momento y aún así podrías fallecer en caso de que se den complicaciones. Y bueno, eso también es lo que muchas personas vienen reclamando, ¿por qué no compran más camas? Porque, bueno, pero bueno, lastimosamente las camas de terapia intensiva, pese a que salvan vidas, no es 100% efectiva en algunos casos. Muchísimas gracias, Sara, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos y por tus recomendaciones. Muchas gracias a ustedes, cuídense, hasta siempre. Hasta luego.